Hola Tauro, estas son las sorpresas que te tiene Marzo. Las sorpresas que le tiene Marzo a Tauro. Sea es Tauro hombre o Tauro mujer. Ahí en el video de Aries muchas veces dije febrero, pero no, es Marzo. Las sorpresas que tiene Marzo a Tauro. Primero vamos desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, al menos la primera sorpresa para algunas personas de Tauro, esta es una muy buena tirada. La carta de los peces, la abundancia, la abundancia del comercio, le da cierta estabilidad económica. La luna, uno de los significados es la profesión. Tauro también se puede estar perfeccionando en alguna profesión, puede estar estudiando un oficio y eso, o que su oficio, o la sabiduría que tiene en lo que hace, en su oficio, en su profesión, le permite ganar buen dinero y cierta estabilidad económica. Desde el punto de vista romántico, algunas personas del signo Tauro se pueden estar comunicando. Fíjate que nos habla mucho de comunicación romántica. El libro, el libro, el libro, también incluso puede llegar a ser internet. Como, fíjate acá el barco, la comunicación, de vuelta el barco, me da mucho como que algunas personas del signo Tauro tienen una comunicación o una relación bastante romántica e incluso estable con una persona de lejos. Para los que están en pareja significa, bueno, una buena comunicación dentro de la pareja, una comunicación estable. La carta de la luna, la carta del libro, nos habla de cierto romanticismo, como que... ¿Sabes lo que me llega para los que están en pareja? Como que de puertas... A ver, si vos, Tauro, estás en pareja, te mostrás ante la sociedad con tu pareja de una determinada manera. Pero, de puertas para adentro, de manera secreta, como que están viviendo una temporada bien romántica. ¿Eh? Bien. Con respecto al tema salud... ¿Te puede llegar algún tipo de noticia? Esto puede ser un diagnóstico, la profesión, algún tipo de noticia. Si bien puede ser, a ver, puede llegar a tener algo medio crónico, pero hay algún tipo de noticia bastante favorable, ¿eh? Con respecto al tema salud. Bien. Bueno, de vuelta a la comunicación, mirá. Bien. Con respecto a los vínculos románticos, fíjate. La lechuza, los pájaros, ¿eh? El ancla, el libro, bien. De vuelta aparece... Porque uno de los significados de la lechuza, si bien es la comunicación, también es el chisme. ¿Eh? El chisme. Entonces, puede haber con una persona con la cual te querés vincular, o con tu pareja, la carta de anillo. Parece haber mucha comunicación. ¿Eh? Mucha comunicación. Eso da estabilidad. Pero también, yo creo que es con tu pareja, ¿eh? Pero, con tu pareja puede haber chismes. Pero no es chismes de tu pareja, sino que vos y tu pareja, en marzo, pueden estar chismorreando, o sea, hablando de otra persona. ¿Eh? De otra persona. Eso, por un lado, es como que... Son como esas parejas que se sientan juntos en el sillón a ver una película, a ver una novela. Bien. Ustedes, vos, Tauro, con tu pareja, en marzo, te sentás en el sillón, pero no a ver una novela, sino a generar una novela. ¿Eh? El libreto. Bueno, generar una novela, hablar incluso del vínculo con otras personas. Atención a esto porque puede ser un arma de doble filo. Si bien es algo que le da estabilidad a la relación, vos, Tauro, con tu pareja, al compartir un chisme, ¿eh? Le da cierta estabilidad. Guarda porque también les puede traer algún que otro problema. ¿Eh? Bien. Tauro, desde el punto de vista laboral. Hablando con una persona, con otra, puede llegar a tus oídos, ¿eh? Algún tipo de información para poder, fíjate, el anillo también es la joya, es el contrato. Algún tipo de información que te sirva desde el punto de vista económico, ya sea para poner un negocio, asociarte a alguien, ¿eh? 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 La carta, uno de los significados de la carta a la nube es lo pasajero, porque a la nube viene un vientito y se la lleva, ¿eh? ¿Eh? Si es algún tipo de negocio, es como que te tenés que apurar porque es algo para hacerlo ya y no dejarlo escapar. Entonces, las sorpresas que tiene marzo para Tauro. Las sorpresas que tiene marzo para Tauro. Tauro. Bueno, hay una persona muy complicada, que puede ser del signo sagitario, que se estaría comunicando con vos, fíjate, la comunicación, el chisme. Bien, pará. Esta persona, y puede ser desagitario, te puede estar hablando de un negocio, pero fíjate, pérdida de dinero, pérdida de dinero. Como que te puede estar diciendo, Tauro, te puede estar generando ansiedad, ¿eh? Ansiedad en el sentido de entusiasmarte con algún tipo de negocio. Esta persona te dice, repito, puede ser sagitario, hace tal cosa que vas a ganar mucho dinero, nueve de oros, la carta a los peces. Entonces, pero si le haces caso a esta persona, fíjate, pérdida, pérdida, guarda con asociarte con esta persona, establecer algún tipo de compromiso. Te puede estar diciendo un chisme sin ningún tipo de valor. Cuidado en ese aspecto, Tauro. Cuidado en el aspecto económico. En el hacerle caso a una determinada persona. Está muy mal aspectado sagitario. A vos te va bien en lo económico, pero si le haces caso a esta persona, desagitario, o una persona que te llena la cabeza para hacer un negocio, es pésima idea hacerle caso. Para problemas. Bien, la carta de la emperatriz. A ver. La carta de la emperatriz. La emperatriz representa a Venus, agente de Tauro. Y acá está invertida, fíjate, una de las sorpresas, por eso los problemas, pero puede ser un problema pasajero, es que algunas personas del signo Tauro esperan un dinero, como que, fíjate, el jefe la pelea. Como que pueden estar peleando o discutiendo con su jefe o con alguna autoridad, peleando por dinero. Acá está Tauro en la profesión. Tauro quiere ganar dinero. Y acá le tendrían que dar un dinero a Tauro, un dinero por su profesión, un dinero que no se lo dan. Que no se lo dan a Tauro. Por eso Tauro está invertido, y por eso Tauro pelea o discute, o con su jefe, o con una autoridad, o el emperador invertido. Si tiene un socio de Aries, también. También, o un socio que tenga más poder que él. Más poder de decisión. Más poder de decisión que Tauro. También, un dinero que Tauro llegaba, esperaba, como que se le complica. Bien. Desde el punto de vista romántico, mujer Tauro, la creatividad, el romanticismo, la luna. Puede tener algún tipo de problema, si es que tiene una historia romántica con su jefe, o con un hombre, o con una autoridad, o con un hombre del signo Aries. Desde el punto de vista romántico, mujer Tauro está muy mal aspectada con Aries, o muy mal aspectada con su marido. Puede estar discutiendo por tema dinero. Aries Tauro, también. Bien. Aries, perdón, Tauro. En marzo, quiere ganar dinero. Le va bien. Le va bien, económicamente. Pero, si le hace caso a esta persona, que le propone algo, le va mal. Pierde dinero. Aunque le vaya bien, económicamente. Y especialmente mujer Tauro, hay un dinero, a ver, le puede ir bien económicamente. Pero hay un dinero como que le tienen que dar, hombre o mujer, u hombre Tauro, los dos. Hay un dinero, aunque le vaya bien, hay un dinero que tiene que ir a Tauro, y no va. Y por eso discute. Ya sea con un hombre Aries, ya sea con una autoridad, que puede ser un jefe, o mujer Tauro con su marido. Que discute porque no le da un determinado dinero. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.